En el evento, el mandatario electo se asumió como un aliado más de los representantes de ese sector en el objetivo de hacer lo necesario para sacarlo adelante, postura que le fue ampliamente aplaudida. Núñez Jiménez reconoció que aunque la competencia es buena para la vida económica estatal, es necesario que se dé con orden y apego a derecho, porque de lo que se trata es de fomentar el desarrollo de empresas prósperas y competitivas que presten un buen servicio a los usuarios, que ayuden a resolver los problemas de vialidad y fomenten el empleo. Afirmó que los transportistas no deben estar sujetos a trámites deliberadamente burocratizados, utilizados la mayoría de los casos para lucrar. Por eso recalcó combatiré firmemente la corrupción en todos los ámbitos del quehacer público de Tabasco. Sobre todo en el sector comunicaciones y transportes de manera particular, porque no podemos aceptar que se diga estuvo ahí y no robó porque es tonto. Esa no puede ser la moral pública de una sociedad que quiere salir adelante. En presencia de Antonio Rueda Martínez, líder transportista de Cunduacán, y Laires Carrera Pérez, miembro de Arbit, Núñez Jiménez los convocó a informarle de las irregularidades y abusos que ha padecido el gremio, para evitar que se repita, y reconoció que en el sector comunicaciones y transportes persiste una situación difícil y compleja. El gobernador electo de Tabasco les dijo a los transportistas que tiene un diagnóstico detallado sobre la situación de su sector y que está informado de que en esta última etapa del actual gobierno se están otorgando concesiones y permitiendo la apertura de rutas, sin importar que invadan otras, lo cual obviamente genera problemas al gremio.